Esto es un perejo pa' las nenas Que te soltaron Cae la madrugada Y la noche acaba de empezar La energía está elevada Luces apagadas solo la luna Está acelerado el ambiente El humo me sube la mente No te pongas impaciente Bájamelo Bailando entre la gente El sube y baja me prende Está demasiado caliente Bájamelo Dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento Un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando La baby acaba de entrar Y solo con mirarla la quiero besar Le tengo que confesar Que Un hechizo me hicieron tus ojos Cómo se activa tu cuerpo Me activa Dime Más que saben esos labios rojos Que resaltan entre tus amigas Mami Desde que ya te vi Sin pensar las dos veces Sin pensar las dos veces Y cancelen mis planes Pa' estar cerca de ti Y tratar de convencerte O bailar una paleta Dale 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 Pégate a mi Mami Ya no tienes olida Voyendo la hebilla Yo siento que eres mía Dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tienes dentro Tu cuerpo ya está vibrando En exhale one time Align your breath with mine Under an open sky we fly En exhale one time Align your breath with mine Under an open sky we fly Dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando This is the remix Lauren Atop Dime los tiny Ay